Hola y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a hacer Una maravillosa alcancilla que ordena las monedas automáticamente Para mostrarles como funciona esto voy a meter muchas monedas en mi alcancilla Algunas grandes, otras medianas y otras mas pequeñitas Como se ve pues las grandes están pasando a donde deberían pasar Las medianas se quedan en la mitad y las mas pequeñitas siguen derecho y entran al primer compartimiento Veamos y las mas pequeñas se quedaron en el compartimiento azul Muy bien Luego las medianas se quedaron en el compartimiento de la mitad Y las mas grandotas están donde deberían estar Bueno probemos de nuevo a ver que tal Como podemos ver no siempre funciona y hay que tener algo de mañita al meter las monedas Porque como por ejemplo en este caso las medianas pasaron al compartimiento de las mas grande El cartón lo tomamos de una caja vacía Así que hay que tener mucho cuidado al cortarla de no atravesar los dedos al bisturí Luego tracé todas las partes de la caja y las corté ¡Gracias! 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 Para unir las partes utilice silicona caliente Porque me parece que seca mucho más rápido que cualquier otro pegante También se puede utilizar colbón o silicona normal O super bonder o cualquier otro pegante Para hacer el mecanismo recortamos un pitillo De manera que quepa en los compartimientos Y lo pegamos de manera que quepan todas las monedas Entre él y la caja Entre él y la pared de la alcancía Una vez más utilice silicona caliente porque es lo que seca más rápido Luego coloque otros dos pitillos De esta manera en diagonal De manera que las monedas más pequeñas Quepan por el espacio entre dos pitillos Y las monedas que son un poco más grandes Sigan rodando al siguiente compartimiento Y en el segundo hice lo mismo En el tercero no coloque ningún pitillo Probemos lo que tal funciona Comencemos con las pequeñas Bueno, como vemos se quedan en el primer compartimiento Coloquemos una un poco más grande Una mediana Sigue derecho En el segundo compartimiento La siguiente También llega al segundo compartimiento Una más grande Pasó ¡Muy bien! ¡Muy bien! Funcionó a la perfección Después terminé de armar lo que faltaba Y armé una tapita Con un hueco para meter las monedas ¡Muy bien! Luego la pinté Y en la parte de adelante le coloqué un acetato transparente Se lo pegué con silicona Veamos que tal funciona A ver le coloco muchas monedas Va otra, 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 otra Le sigo metiendo monedas Unas más grandes que las otras Unas medianas Unas pequeñitas Oh esa fallo A ver intentemoslo una vez más A ver le meto una grande Se entró bien Le meto más monedas Le sigo metiendo moneditas medianas Y pequeñitas Y las está separando Como pueden ver Las está separando perfectamente señoras y señores A ver Abrámosla y veamos Vamos a vaciarla Como pueden ver las separo Excelentemente Acá tenemos las más chiquitas Las medianas Y las más grandes ¡Wow! ¡Ajá! 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 Después de probarla de nuevo Sigue funcionando Intentémoslo una vez más Ups Esta vez no funciona tan bien Las medianas se mezclaron con las más grandes Y con las más pequeñas Estoy pensando en diseñar una nueva versión de la alcancía Una que sí funcione siempre Si quieres que la haga Por favor colabórame con tu like Si este video llega a 100 likes Voy a hacer una nueva versión de la alcancía Que funcione perfectamente Por ahora voy a probarlo dos veces más A ver le meto más moneditas Más moneditas Vamos Lo abrimos Y miramos Y como pueden ver Las chiquitas están en su lugar Las medianas están en el compartimiento del medio Y ¡Oh! Se mezclan las medianas con las grandes Otra vez Bueno La última vez La última es la vencida Recuerda que si quieres que yo diseñe una alcancía Que funcione perfectamente una segunda versión Puedes colaborarme con tu like Si llegamos a 100 likes en este video Voy a diseñar una segunda versión Bueno en esta última prueba Funcionó perfectamente Dejo cada moneda en su sitio Si te gustó este video No olvides visitar mi canal Darle like a este video Y suscribirte para recibir nuevos y mejores videos Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto